El sociólogo Cirilo Otero afirma que ya no es viable un diálogo entre la misma oposición y que hay falta de experiencia de saber con quién están tratando. Yo creo que la situación que está sucediendo es el panorama de organización de un método que le está poniendo cáscaras de banano, cáscaras de mango para que la gente se resbale. Ahora, lo que creo sobre la oposición es que hay falta de experiencia de saber con quién están tratando. No es una cosa fácil, es una cuestión compleja y tienes que estar observando sus movimientos y sus posibilidades. Ahora, la oposición aceptó jugar con este procedimiento. A donde nos está llevando es a que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los partidos políticos que están en la jugada lo declaren esta situación que es inexistente totalmente el sistema y que lo que salga en el 7-11 va a ser totalmente ilegal. Pero eso hay que hacerlo desde ya. Hay que decirle públicamente al mundo entero que esto es ilegal este proceso porque están cortadas todas las posibilidades de participación. Otero agrega que la oposición ha demostrado que lo que querían eran cargos a diputaciones. Los opositores han demostrado que lo que querían eran cargos, curules, ¿verdad? Querían las diputaciones y ser presidente. Entonces, si vas a ir a discutir con otros opositores, una situación como esa no tiene sentido. Yo creo que lo que tienen que hacer es, se pueden juntar para protestar sobre el sistema y punto. Aquí no hay mayor cosa que hacer. No hay nada que estar escogiendo diputaciones porque el sistema no te va a dejar pasar. La oposición debe decir que todo esto es ilegal, no seguir jugando en este proceso. Y convocar a la sociedad votante, a los electores, a no participar en esta circunstancia, pues no hay posibilidades. Noticias 12, Darlen Tellez.